Proyectan construir un centro asistencial en el predio de una institución educativa en el Alto Paraná. Está Joel López para contarnos los detalles. ¿Cómo es esto, Joel? Rolando, observan ustedes, justamente este es el espacio. Es el lugar, es una canchita que utilizan los estudiantes de la Escuela Daniel Santa Cruz en Presidente Franco. Y según el proyecto, en este único espacio que tienen los estudiantes, quieren construir, y prácticamente a la fuerza, porque según los detalles que tenemos, es que ingresaron, midieron sin conversar absolutamente con la encargada de esta institución, quien ya también se encuentra con nosotros, nos va a relatar esta situación. Directora, ¿cuál es la situación que se registró y cómo están ustedes? Porque es un momento bastante tenso. Buenas tardes para todos. Y sinceramente nos sentimos muy indignados, por lo que nos encontramos con la sorpresa de que ingresaron estas personas, sin la autorización nuestra, dentro del predio de la institución. Y como directora de esta institución educativa, una de mis funciones es velar por la integridad de los niños, ¿verdad? Entonces, solicité a la señora Roya, en este caso a la diputada Roya, bajo la autorización de quien han ingresado a este predio. Y me dice que si la institución es pública, ellos tienen el derecho de ingresar las veces que sea necesario. Y no estamos de acuerdo con eso. Primero por la falta de respeto y de comunicación que existe, ¿verdad? Porque el patio es de los niños. Y ya nos encontramos que acababan de medir las coordenadas para poder realizar la USF, que sería la Unidad de Salud Familiar. Pero no hubo una explicación de su venida, por qué ella vino aquí, esas explicaciones no hubo. No, de ninguna manera. Solamente manifestó que ellos ya tienen la desafectación y que ya está todo. Y nosotros tenemos una ley que el terreno pertenece al Ministerio de Educación y Ciencias, que ya en su momento se hizo la desafectación a favor del Ministerio. Bueno, en caso de que se dé esa situación, ¿dónde los alumnos van a jugar? ¿Cuántos alumnos son los afectados? Y son 300 niños, desde el jardín hasta el noveno grado. Y nos quedaríamos sin áreas verdes. ¿O sea que ya no habrá espacio? No habrá espacio. ¿Se van a quedar en el recreo, en la clase o prácticamente en el patio? Y mira que por la construcción que tuvimos, por las refacciones totales de tres pabellones que tenemos, estuvimos prácticamente cerrados dos años. El año pasado por el tinglado y este año por el que estuvimos en la capilla pasando aulas. Y creo que ustedes estuvieron en ese momento también. Y para nosotros es una situación tan penosa. Gracias a la profe también. Y este es el espacio. Prácticamente ya se van a quedar sin espacio si se hace esa construcción, compañeros. Una situación bastante desagradable para las autoridades de la institución. Y en este caso hay que ir un poco más allá. Las autoridades del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tienen que definir finalmente cómo se va a hacer esto para no perjudicar a estos 300 estudiantes que ya están allí hace bastante tiempo. Vamos a darle el seguimiento a este caso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.